Yo elegí Bruselas porque tenía algunos amigos que habían estado ya anteriormente allí y me habían contado muy buenas experiencias de la ciudad y encima me apetecía vivir en un ambiente de movimiento, ciudad súper céntrica, luego estuve viviendo en una residencia que no pertenecía a la universidad sino que era para un montón de diferentes universidades y había estudiantes de todo tipo, de países, gente mayor, gente joven que estaba también en colegios entonces era como, no un campus universitario sino una residencia para la ciudad y la verdad que eso estaba, no sé, era diferente, muy bohemio también la verdad y luego la pena es que estuve solo seis meses porque la beca solo daba seis meses y bueno, la verdad que la experiencia estupenda conocí un montón de gente de diferentes lugares que eso te llena tanto como persona como idioma allí se hablaban, en la universidad era una universidad flamenca pero nosotros hablábamos en inglés porque el tema del flamenco es imposible y luego pues francés porque la gente allí tiene problemas en la ciudad que si hablan flamenco o francés y básicamente están reñidas por igual las dos lenguas y bueno, viajé muchísimo porque uno también de mis motivos por haber elegido cruceras Bélgica es porque está en el centro de Europa y te puedes mover por cualquier país, puedes ir en tren, avión, en bus, en bici, a cualquier lado y básicamente es una maravilla. A la hora de salir los destinos, porque antes se cogían por la Rey Juan Carlos y ahora únicamente son exclusivos para ESIC y eso la verdad que te da muchas opciones más para elegir porque hay muchas más plazas que alumnos que soliciten el Erasmus y luego después tú vas al departamento y Antonio, pues vamos, para mí ha sido una persona encantadora a la hora de llegar todo el mundo histérico no, es que me quiero ir a esto y si me lo quitan y si no sé qué y si el de delante se quiere ir a tal, ¿qué hago? la verdad es que él te ofrece todo tipo, es una persona que ha estado en todas las ciudades, ha visto las universidades ha visto más o menos cómo se acopla todo el mundo a cada una y te cuenta. Bueno, a ver, yo la verdad que soy bastante desastre y en uno de estos viajes perdí, como dije, me voy a Europa, me voy solo con el DNI no vaya a ser que, pues nos fuimos a Edimburgo, en Edimburgo llegamos tardísimo, queríamos ir a Glasgow y perdíamos el tren bueno, el caso es que pagué el taxi y perdí la cartera, perdí la cartera, perdí el DNI, las tarjetas, todo y claro, no había manera de volver a Bélgica, o sea, yo si perdía mi documentación no podía volver al país donde había venido entonces me deportaron a España, la embajada de Reino Unido, me dijo, es que o tienes que, no me dejaron estar, me dijeron quedan 15 días y si no tenemos bastantes problemas para que luego puedas salir del país y entonces me echaron, y tuve que volver a mi casa, llegar, llamar a la puerta de mi casa y decir, bueno, que he venido a hacer una visita improvisada.